A ella se le va a hacer un cambio de color, ya ella ya no quiere esos tres colores, ustedes ven que en la punta tiene como un color ahora, en el medio tiene otro color y el crecimiento, son tres tonos lo que ella tiene, pero ella ahora quiere un solo tono y ella decidió por ponerse un color copper, ahí está que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, se los estoy mostrando, tiene un pelo muy bello, pero ve este es el antes, después voy a grabar el después, terminamos el peinado, este es el final, le pusimos el color, le puse un 8.6 con un 5.3, este es el tono que nos quedó, ustedes pueden ver aquí está el tono, se le cortó en los leyes y este fue el final del estilo, ok y 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